Atene! Atene! Hola! Hola! Te pedí una llamada! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? Es mi primer llamada en teléfono de mi casa! Son dos boludas! Yo hago delay! ¿Me llamas con delay? Hola! Hola! Me muevo porque se pierde la señal! ¿En serio? Lo pagué muy caro, pero es muy bonito porque es negro! Juliana, se te ve el culo! Tengo el supuesto y no sé cómo! ¿Y cómo se ve? Esto está muy mal! No!